Belén Morales es experta de belleza de Lancome para farmacia y perfumería peatonal Junín. Este fin de semana con una nueva propuesta. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana te quiero contar que estamos promocionando lo que es la línea Genifique. Es una crema activadora de la juventud. Los beneficios que tiene esta crema son la piel va cambiando en tan solo 7 días. Además, se nota el cambio de esta crema. A simple vista o tocando la piel, solamente la textura es muy suave. Sí, la textura es refinada, sedosa y suave. Los tonos de la piel van cambiando. En general es completa la línea. ¿Y se sugiere a partir de qué edades? Conversábamos fuera de cámara que a partir de los 25 años sería lo ideal. Sí, lo ideal sería a partir de los 25, pero si uno se quiere empezar a tratar poquito antes también lo puede hacer porque van tratando todas las líneas, las primeras líneas de expresión. La piel hay que cuidarla todo el año además. Sí, por supuesto, todo el año, tanto en invierno como en verano. Y Lancome propone una serie de tratamientos ideales para cada tipo de piel. Sí, por supuesto, aparte de esta línea tenemos también la línea de Axolu, Hidracen. ¿Y que las iremos mostrando en próximos programas? Sí, por supuesto, Roxana. Aparte también quiero comunicarle a la gente que se acerque, que no se quede con ninguna duda. Y durante todo el mes de mayo, con cualquier compra de lo que es la línea perfumería, puede participar de una limpieza o un maquillaje. Y están las expertas como ustedes para asesorar. Sí, por supuesto, estamos mis compañeras o yo.